Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ombliguito de semana, miércoles para todos, feliz día. Esperamos que nos acompañe durante esta tarde con este temazo que nos trae Tania. Fíjese que nos escribe, bastante preocupada porque dice que ha recibido amenazas porque su mamá se la pasa coqueteando con el vecino. Ahora el problema es que él pues está casado. Y la esposa, obviamente, ya se enteró y me imagino cómo sabe que se puso, ¿verdad? Furiosa. Y bueno, vamos a unos datos que aunque los hombres casados deberían estar prohibidos para otras mujeres, hay quienes simplemente deciden relacionarse con ellos sin importar las consecuencias que esto puede traer. A mi mamá no le importa ser la amante. Es lo que dice Tania porque dice que su vecina ya hasta la amenazó a ella y a toda la familia que si su mamá no deja de intentar seducir a su esposo, pues algo raro y malo va a suceder aquí. ¿Le parece si conocemos su historia? ¡Córrala, mi querido Andrés Tobar! ¡Vámonos! Rocío, a mi mamá no le importaría ser la amante. Estoy cansada de su actitud. Llora por sus jueguitos, nos va a meter en problemas. La facilota de mi vecina se quiere quedar con mi hombre, pero eso no se lo voy a permitir. Soy todo un caballero, así me educaron y vengo a dar la cara. Me molesta que todas las envidiosas malinterpretan la amistad entre un hombre y una mujer. Bienvenida, Tania. ¿Cómo estás? Mal. ¿Mal? Muy mal. ¿Ha recibido quejas de tu mamá de que anda con el hombre casado? Sí, la verdad, ya es una actitud que la verdad ya me está doliendo, me está perjudicando mucho. Yo ya no sé cómo hacer entender a mi mamá que tarde o temprano algo malo nos va a pasar a todas. ¿Por qué? ¿Tanto así? O sea, ¿las amenazas han sido fuertes? Las amenazas de la vecina son muy fuertes. Se llaman las montoneras. Todos las conocemos así porque sabemos que si te metes con una, se llena toda la familia. Y ella me amenazó por pegarle a mi mamá hasta con palos, como sea, y hasta perseguirnos hasta donde no. Tania, te presento a Claudia Lavatón. Ella es nuestra especialista sexóloga. Y Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Que obviamente están aquí sumándose para no solamente dar sus puntos de vista, sus opiniones que son súper válidas, sino además ponerse a disposición de ustedes, de lo que se pueda ofrecer. Esperamos que no crezca más todo esto y que encontremos una solución más que inmediata aquí. ¿Ok? A ver, ¿cuánto se supone que tiempo tiene de relación tu mamá con este hombre, con el que anda, con Israel? Pues, según aproximadamente dos meses, empezaron a salir, que hay de fiesta. ¿Pero te consta que empezaron a salir? Porque luego suelen ser solamente rumores. No, lo sé. Si sale mi mamá, siempre ha salido de fiesta, se crea una chavarruca. Yo a ella le he dicho que se comporté como una señora lo que es. ¿Pero sale sola con él o salen en grupo? Ella dice que en grupo, que la vecina está loca, que la verdad es una tóxica, que no le crea, que le crea a ella. Yo ya no sé creer. La vecina me dijo, yo ya tengo pruebas, hasta las voy a demostrar y tu mamá me las va a pagar caro. Tú y toda tu familia son unas cualquiera. Hasta a mí ya me está rebajando ese nivel. Yo dije, a ver, espérate, no es cierto. Vamos a respetarnos. Yo como te respeto, tú me respetas. No, no es cierto. Me empezó a tocar la puerta horrible. Yo ya se la cerré y me espanté. Me empezó a patearla con un coraje. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo tiene que está sucediendo todo esto, Tania? Hace dos semanas empezaron las agresividades con ella. ¿Cuánto? Hace dos semanas. Ay, hijo de Dios mío. Yo pensé que venía de muchísimo tiempo atrás. No, hace dos semanas. Por eso estás también tan afectada y tan espantada. Tengo un bebé. Yo ya tengo miedo de estar ya a la calle. Si me la encuentro, ¿qué va a pasar con mi bebé? A ver, yo quiero entender de dónde tu mamá conoce a Israel. Somos vecinos. Empezaron este, creo que... No, son vecinos, pero él sabe ella que está casado o que vive con alguien. Sí. ¿Y entonces? Vive con la señora Carla. ¿Y entonces? ¿Y cómo se lleva tu mamá con Carla? Ahorita más, nunca nos hemos hablado. ¿Jamás? Jamás. O sea, ¿nunca han sido amigas, nunca han salido en grupo, nada? Nada, porque siempre la señora Carla siempre ha tenido problemas. Cuando hace fiestas, uf, son problemas, pleitos. La policía ha ido más de tres veces a su casa porque, en serio, son pleitos enormes en esta familia. Es una familia de más de 11 personas. ¿Las que les dicen las montoneras? Sí. ¿Tu mamá ya sabe que la esposa de Israel está amenazando y que ella te buscó a ti o no sabe nada? No, sí, yo le dije, oye, me vino a buscar la vecina Carla, ¿qué vamos a hacer? Dime la verdad. No, no es cierto, está loca, no le creas nada. Créeme a mí, soy tu madre y me tienes que creer a mí. ¿Pero sigue saliendo de fiesta con Israel? Ahora, lo que yo no entiendo aquí, Claudia, a ver, si Israel está casado, porque digo, para que se cometa una infidelidad se necesitan dos personas, siempre lo hemos sabido y lo hemos dicho, pero, ¿por qué también Israel sigue adelante con una relación así, teniendo un compromiso? Claro, y yo creo que estamos muy acostumbrados a ver que las mujeres somos como las responsables, ¿no? Aquí solo se ha hablado de dos mujeres. De dos mujeres, sí. Y no hablamos, pues, quien tomó la decisión de tener una infidelidad, pues, es este señor. Ahora, o quizá, no lo sé, quiero pensarlo así de manera positiva, que no precisamente está siendo infiel, simplemente son amigos, está como que mal viendo, mal pensando la situación, que son amigos de fiesta, se llevan bien, pero ahí también, pues, como por qué no lleva la mujer, ¿no? Yo creo que también hay un tema importante de comunicación. Actualmente se, bueno, se ha hablado como de las no monogamias, donde puede haber acuerdos entre pareja, donde no haya una exclusividad ni afectiva ni sexual, vamos, hay parejas que les funciona así. Claro. Digo, aquí no creo que la haya, Claudia, porque la pareja está molesta, ¿no? Porque Carla no estaría molesta. Claro. Pero creo que también habla mucho de la relación, de cómo está la comunicación, porque pareciera que para Carla es más fácil ir a buscar a terceros, en lugar de hablarlo directamente con su pareja. Creo yo. Claro. Ahora, esto es legal o ilegal, vamos a conocer a Carla antes de ir con Mario Herrera, nuestro abogado, para ver, pues, igual se está metiendo también en una bronca buscando, no solamente a la persona que se la está haciendo, ¿no?, a la vecina, sino a la hija. O sea, ¿por qué está amenazando a alguien que no tiene absolutamente nada que ver? Y aunque fuera a quien tiene que ver, ¿por qué la va a amenazar? ¿No publicó? Adelante con Carla. La facilota de mi vecina se quiere quedar con mi hombre, pero eso no se lo voy a permitir. Yo ya le di la primera advertencia a Tania. Si ella no le pone un alto a su mamá, se lo voy a tener que poner yo. Se metió con la mujer equivocada, porque a mí la que me la hace, me la paga. Perla anda de encimosa y tiene que entender que Israel es mío, es mi hombre y no voy a dejar que ella me lo quite. ¡Oh! ¿Tanto así? Así es, Rosy. Oye, ¿qué les dicen las montoneras? Eso yo creo que a la señorita no le importa, ¿no? Lo que yo haga en mi casa... No, pero yo sí quiero saber. Sí, porque... ¿Les dice a las montoneras? Es que ellos confunden. Mi familia es muy unida. Ajá. Y si te hacen algo a ti, pues, ellos obviamente te van a respaldar. Te van a decir, yo te apoyo, ¿en qué te ayudo? Dime tú, por favor, ¿cómo nos podemos organizar para...? O sea, obviamente, yo sé que me excedí con la chica, o sea, yo lo sé, estoy consciente. ¿Te excediste en qué? Me excedí en irle a reclamar, ¿no? En irle a reclamar a ella. Y si sabes que te excediste, ¿por qué lo hiciste y por qué sigues como...? Porque soy muy impulsiva, soy muy impulsiva, no pienso y al momento que siento que me están haciendo algo, salvo y perdiendo. Ahora, estos estallidos, estos ataques violentos que has tenido, ¿te han metido en problemas legales? Te presento a Mario Herrera, nuestro abogado, a Claudia Lobatón, que es nuestra sexóloga, y pues yo creo que tiene mucho que decirte al respecto. Hay que prevenir hasta este tipo de actos, mi querido Mario, porque de pronto pudiéramos tomar algo como que normal. Voy a ir a reclamar y si nos metemos en una bronca, ¿no? ¿Qué harías si descubres que tu mamá anda con un hombre casado? Eh, pues, híjole, no sé. Pues bueno, trataría de aconsejarla de que tome una mejor decisión, que le convenga algo mejor. Estaría en shock, creo. Quedaría así, no sé. Principalmente me enojo y después le pedir una explicación a mi mamá. A ver, Carla. Yo quiero primero preguntarle a Mario. Mario, ¿es o sería un delito, Mario, que Carla siga reclamando? Vamos a suponer que a Tania o a Perla o a quien sea, o sea, con ese tono de amenazas y de llegar y ofender y demás, te vas a atender a las consecuencias y demás. ¿Es un delito? ¿Se podía catalogar como un delito? Aún no, pero empieza a ser un indicio. Este tipo de actos son faltas administrativas y también están castigadas. El lenguaje ofensivo, este tipo de actitudes, están dentro de ley de cultura cívica y llevan primero una multa y en caso de que sea reincidente, llevará a prisión. Es decir, un arresto de 38 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de actos deben ser denunciados en el juzgado cívico para que sea citada y le pongan su multa por agredir a otras personas, al igual que estas fiestas de la que hablan. Pero si vuelve a reincidir, pasará una patrulla por ella para arrestarla por seguir ocasionando problemas cívicos. Ya no aplicará la multa, tendrá que estar arrestada en las galeras, no acudirá a una cárcel formal, pero si esta tercera ocasión vuelve a reincidir, ya se tomará como una lesión directa, es decir, la vida de una persona. Y más que hay un menor de edad en esa vivienda, se están viendo vulneradas. Entonces, digamos que son tres llamadas de atención hasta que haya posibilidad de juntarlo con un delito. Ahora hay violencia psicológica, y clarísimo, o sea, las amenazas, vivir aterrada, el simple hecho, yo no sé, esto puede alterar los nervios, imagínate, tocan el timbre y vas a pensar que ya viene de nuevo Carla, ¿no? Claro, totalmente puede provocar estados de ansiedad, ataques de ansiedad, y también creo que es una situación donde constantemente puedes estar a la defensiva y eso va disminuyendo tu atención. Y me parece también, wow, el tema de autoestima, de cómo ir a hacer, como ir a tocar e ir también... A requeimar, ¿no? Creo que también eso es incómodo, ¿no? Pues yo creo, más bien. Carla, ¿has hablado con tu marido sobre esto, con Israel? Yo ya he hablado con él. ¿Y qué te dice? Y él me dice... Yo he hablado con él. No, me dijiste que no le habías hecho y que tenías que hablar primero con mi mamá. Yo he hablado con él, Rocío. No, tú me lo dijiste. Pero tú primero con tu mamá, ¿cómo crees? ¿Por qué te dice primero con tu mamá? Tengo que hablar con mi marido. Porque es tu marido, claro. Mi marido me dijo, Perla es la que va y se mete con mis amigos cuando vamos a los lugares. Esa es mentira tuya. Esa ni siquiera me dijiste. Ahí, casualmente, a donde él está. No, pero a ver, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, permíteme, nena, por favor. Ahora sí, nena, ¿no? Bueno, niña o lo que sea. Karen, a ver, por favor. Ah, pero hace dos semanas no, ¿verdad? O sea, ponte a pensar bien lo que estás diciendo. ¿Tú le crees realmente a Israel de que... No, pues es que ella llega y ella imagina a Perla, ¿no? ¿Me permites, por favor, una foto? Porque tengo que subir un contenido. Tengo que subir una foto de contenido a mis redes sociales. Entonces, pues como soy la sin amigos, entonces, a ver, una foto y en reunión. Otra foto en piñata. Otra foto en... O sea, por Dios. No, de hecho, yo no le creo. O sea, yo no le creo. ¿Y entonces quién crees tú que es culpable en esta situación? Los dos. Ah. Y entonces, ¿por qué vas y le reclamas? Pero además, ¿por qué vas y le reclamas a Tania? Yo buscaba a tu mamá. Yo buscaba a tu mamá. ¿Por qué tú abriste la puerta? Me tocaste la puerta a la puerta. A ver, a ver, esto quiere decir que vamos a suponer... Vamos a suponer que quien abre la puerta soy yo, o Mario, o quien sea. ¿Te vas a ir encima de nosotros? A ver, ¿dónde está Perla? No está. Ah, no, pues si no está, tú me la vas a pagar. Yo le quise dar una advertencia a ella para evitar precisamente que su mamá y yo... Pero me la dices con toda mi familia. Me la abiertas con toda mi familia. Para evitar que tu mamá precisamente termine mal conmigo. Yo te lo estoy diciendo. No, siguen las amenazas. Abogado, ¿estás escuchando sus amenazas? Te estoy haciendo algo a ti. No, siguen amenazas conmigo. ¿Te estoy haciendo algo? ¿Eh? Me estés amenazando. ¿Te he dicho algo a ti? No, no te estoy diciendo nada. Lo que pasa es que escúchate. Antes de que pase algo. Pues sí. Solita te estás evidenciando. Imagínate tú si llegara realmente a pasarle algo a Perla. Vamos a suponer, Dios no lo quiera. Tiene un accidente en la calle que no tiene nada que ver con Karen. ¿Qué sucedería con Karen? Sí, ya existe un antecedente. Esto le vamos a llamar indicio. Quiere decir que yo ya tuve una amenaza de una persona. Entonces, efectivamente, al momento de declarar esta amenaza, cualquier situación circunstancial, sería una evidencia perfecta de alguien que cometió ese delito. Pues sí. Que puede ser tanto el fallecimiento de la persona como una lesión directa. Y es que suceden. Este tipo de situaciones suceden por chuscas que parezcan, por casuales que puedan suceder o que se puedan escuchar. La verdad es que sí suceden. De repente dicen, Dios mío, pero si él no tenía nada que ver, ¿para qué anda amenazando? ¿Para qué se anda metiendo en donde no debe? El primer sospechoso siempre será el que va y te amenaza. Así que, por favor. Pues aquí también su misma hija está consciente de que tiene una mamá que le hace lo que le da la gana. Pero yo ni siquiera te estoy amenazando ni te dije nada. Dice que su mamá es coqueta. Ah, por eso. Pero coqueta. Pero coqueta con los hombres de los demás también. Nunca dijo coqueta con los demás. No, nunca lo dije. ¿O han dado con hombres casados tu mamá? No, tampoco. Nunca. Nunca. Nunca la he visto en esa actitud. Ella no la ha visto. Nunca la he visto. Ok, te la compro. Está bien. Quizá no la ha visto, pero Perla sí nos puede decir. Así que, adelante con Perla, la mamá de Tania, ¿no? Me molesta que todas las envidiosas malinterpreten la amistad entre un hombre y una mujer. La peor enemiga de la mujer es la misma mujer y todo porque nos sexualizan. Yo jamás le he faltado el respeto a la familia de Carla y por lo mismo vengo a exigirle que no le falte el respeto a la mía. A ver, Perla. O sea, ¿eres coqueta? Por naturaleza, un poquito. ¿Y a qué le llamas ser coqueta? Pues, a ser agradable con la gente, saludarla, platicar con él, pues con hombres, con mujeres. ¿Sabes? Eso la gente me lo toma mal. Ajá. ¿Has tenido amantes? No. 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 ¿Nunca has andado con hombres casados? No. Ok. ¿Y qué me dices tú de Israel, del marido de Carla? Israel solamente es mi amigo. Ajá. Es una amistad. ¿Y por qué subes tantas fotos con él? No, no es tu amigo. A redes. No es tu amigo. No, no, no. Bueno, dice Carla que sí. Porque tú vas y lo buscas y lo has estado busque y busque y busque y busque. Y al lugar que Israel llega, ahí caes. Y no me digas que no es cierto, no te quieras hacer aquí la buena y ay, es que somos amigos y el mundo color de rosa. ¿Tú lo buscas? Ya perdóname, pero no. ¿No? ¿Ya has llegado a los lugares donde él está con sus amigos y de pronto tú le pides sacarte una foto? ¿Cómo se da esta situación? No, tenemos amigos en común. Entonces, cuando estamos ahí en las reuniones, ya sea que llegue él o yo, cualquiera de la abuelita que nos juntamos, es cuando coincidimos en las fiestas. Pero yo no voy y lo busco en su casa, ni le toco, ni le estoy. Pues aparentemente Israel es lo que le está diciendo a Carla. No. Es lo que dice. A su esposa. Es lo que dice, que cuando ella le ha llegado a reclamar sobre las fotos. A ver, ¿por qué subes fotos de él sabiendo que él tiene un compromiso para empezar? Pero yo no la subo, Rocío. Yo no he subido ninguna fotografía. La señora es bien tóxica. Yo no sé quién la suba, pero de que están los dos juntos, están juntos. Esta mujer es tóxica. Sí, tóxica. Y Carla, yo lo reconozco, yo no estoy diciendo que no sea cierto. Ella dice que ella se reconoce tóxica. Pero ahora, ¿en dónde has visto las fotos, Carla, que yo ya me entendí? En el celular de mi hombre, ahí es donde las estoy viendo. Ah, ¿en el celular? No, cuando lo deja por ahí, pues sí, sin querer lo llego a ver. Pero también hay mensajes donde quedan de verse. O sea, que no se venga a hacer aquí la abuela. O sea, que nunca la sube a sus redes sociales. No, sí la sube. Esa es una mentira. Él la sube. No, eso no es una mentira. No, es una mentira. No, no, no. No, no, no. Es que ella es la persona más tóxica que te puedas imaginar. No, no, no. Y tú la persona más buscona que te puedas imaginar. Yo no soy buscona. Carla, Carla. Yo no soy buscona. No te nojes. No te nojes. A ver. No, no, no. No te nojes. Con ira no vamos a resolver nada. Exactamente. Tú dijiste que Perla es la culpable de todo. Y ahorita estás diciendo que has visto las fotos en el celular de tu marido. No, las he visto en la red social. ¿De tu marido? No, no, no. No de ella. Y entonces, ¿quién realmente tiene interés de andarse pavoneando o exhibiendo con otra mujer? Claro. ¿La tiene Perla o la tiene tu marido? Yo hice una pregunta aquí sobre de dónde saca Tania que a su mamá no le importaría ser la amante. No te preocupes. Y literal dijo, por favor, que un día tú le comentas, Perla, a tu hija Tania, pues a mí no me importaría ser la amante. ¿Ves? ¿Pero a quién te referías? ¿Al aire? ¿A Israel? No, 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 Rocío. Lo dije al aire porque ya me tiene hostigada con tanta calumnia. A mi hija por esta calumnia, porque todo el tiempo, cuál calumnia, que es la piruja, que es la amante de su marido. ¿Es la verdad? Y todo eso. Bueno, ¿no puedes salir con otra gente que no pueda salir, que sea mi marido? ¿No puedes salir con alguien más? Es que ya no hay mucho trabajo salir con otro hombre. ¿No hay más amigos? No entiende. ¿Tienes como vengan de un hombre y una mujer pueden tener una relación de amas? Voy a ir, voy a ir, Claudia, por favor, voy a ir. Hay mujeres y hombres también que creen que entre un hombre y una mujer no puede existir una amistad sincera. ¿Tú qué opinas? Es completamente falso. Somos personas, antes de ser hombre o mujer, somos personas. Y yo creo que ahorita algo de lo que estoy escuchando es pensar que yo tengo la propiedad de mi pareja. En realidad, la pareja es una elección y creo que si hay una prohibición, en realidad es como más bien ser el carcelero de otra persona. Y creo que ahí es doloroso estar pensando que tengo que perseguir a mi pareja para que quiera estar conmigo. Claro. Yo dije, bueno, igual hay personas o la gran mayoría en las estadísticas piensan que no puede existir una amistad entre hombre y mujer. Yo puedo constatar que sí. Yo tengo muchos amigos hombres y casados, además. Yo estoy segura que entre ellos hay algo más. O sea, yo estoy completamente segura. A ver, vamos a suponer, mi querida Carla, vamos a suponer que en caso de que pudiera haber algo más ahí entre Perla e Israel, ¿realmente eso te afectaría tanto? ¿Te rompe el corazón? ¿Te lo desmorona? O sea, yo creo que te estás enganchando de más. Es que yo le he dado mucha confianza a él, Rocío. O sea, yo lo quiero. Yo he intentado ser diferente con él, gracias. Ay, perdón. Y nada funciona. O sea, ¿por qué no tiene el valor también de decirme que a lo mejor sí tiene algo con alguien más? A ver, muy simple. Vamos a hacer una cosa. Que pase Israel, por favor, producción. Vamos a preguntárselo. ¿Ya quedó tu trámite? No, para servirte. Soy todo un caballero, así me educaron y vengo a dar la cara. Mi pareja me conoció de sueño y así soy. No puedo cambiar. Mi pareja me conoció. No le alcancé a escuchar esa parte. ¿Cómo estás? Hola, Rocío. Bienvenido. Estoy preocupado, angustiado por todo esto. ¿Te trajiste flores a Carla? Por supuesto, son para Carla. Claro, por supuesto, claro que sí. ¿Por qué haces esas cosas y no? Porque es tu marido. No te pongas así. No, no, es que ¿por qué no me has dicho la verdad? O sea, yo prefiero que me la digas. Tú sabes, tú sabes. Yo te acepté en mi casa con mis hijas a pesar de que mi mamá no quería. Y que salgas con esta mujer. Espera, espera, déjame hablarte. Déjame hablarte. Tú sabes que fui criado por mis abuelos. Tú sabes que soy todo un caballero. Siempre doy la cara. ¿Por qué no lo has hecho? ¿No lo has hecho? Lo que yo te digo, dices que ella es la que te busca. Aquí estoy dándote la cara. A ver, no pasa nada. Te quiero decirte una cosa. ¿Te puede recorrer de silla para poder dejar aquí a Israel? Gracias. Al lado de su esposa, de Carla. Quiero decirte que te fallé. ¿Cómo que te fallé? Quiero decirte que sí te decepcioné. Sí tuve un pequeño desliz. Ay, ¿cuál un pequeño? ¿Qué hiciste? Con Perla. Ay, no. Ay, sin ti. Perdóname, perdóname. Pero no te pongas así. No, no quiero que me toques, no me agarres. No te pongas así. A ver, Israel. Déjame explicarte. Y tú me dices que no es cierto. A ver, espérate. ¿Tú me dices que no es cierto? Espera, Carla, ¿te puedes sentar? Siéntate. Siéntate. Otra vez. Déjame explicar. Otra vez. Siempre la quiere. Siempre la quiere. ¿Qué hiciste? A ver. Es como si tenía razón. Israel, Israel, dijiste. O sea, la entrada fue así como de película, ¿no? O sea, yo, mi mamá siempre me enseñó a ser un caballero y demás y quién sabe qué. Pero sí tuve un desliz. Ok, ¿los caballeros pueden tener deslices? Sí, sí pueden tener deslices, ¿cierto? Pero, o sea, ¿por qué has estado ocultando que realmente tú tienes alguna intención con Perla o cuál es tu intención con ella? ¿Pelearías con una mujer que le coquetea a tu esposo? No, creo que le diría a mi esposo si está coqueteando con ella, pero no pelearía con ella. Si le está coqueteando a mi esposo, pues, haya ella, ¿no? Y si él le corresponde, pues, ya es cosa muy independiente. Sí siento feo, sí sentiría feo, pero pues no. No, no tengo por qué pelear. ¿De qué desliz se trata? El pecado que me trajo Flores, ¿sabes qué? Ya pasé de la tristeza y estoy muy enojada. O sea, la verdad, no puedo creer que tú me hayas hecho eso. Pero si te trajo Flores, el pecado es poco, es chico, ¿no? Déjame, déjame, déjame. Depende del pecado, es el regalo. O sea, tanto tú como esta vieja no tienen abuela, la verdad. Creo que tu mente está llenando. Se pone que la mujer puede ser amiga de un hombre, que no hay problema, que solamente se iban a tomar. ¿Tú no tienes amigos? ¿Qué? Yo no tengo amigos porque yo lo respeto. No tengo nada más los amigos. No, pero a ver, tener amigos no es faltarle al respeto a nadie. ¿Y entonces? Yo me siento a un poco así con mis hijas en mi casa. Ah, esa es otra cosa. Pero tener amigos. No, a ver. Ok, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué desliz estamos hablando? Se les va la mente. Ella está pensando más allá de lo que... A uno la mente y a ti qué se te fue. A uno la mente y a ti qué se te fue con esta. Solo fue un pequeño desliz. Ay, pequeño desliz. ¿Qué estamos hablando? Hace 20 días que se había una fiesta con mis amigos. Más de hipócritas. Donde estaba ella, donde estaba Perla. ¿Y tú dices que no? Y estábamos bailando, estábamos tomando los dos tragos. A ver, señora, me déjame escuchar, por favor. Es súper tóxica. ¿Me permite escuchar, Perla? ¿Y qué pasó en esa fiesta? Pues estábamos bailando, teníamos unos dos tragos. Primero, ¿por qué a esa fiesta no fue tu esposa? Porque nunca quiere ir. Yo siempre la invito y ella nunca quiere ir. Ok. Ella prefiere quedarse. ¿Y tú prefieres llevarte a otra vieja? O sea, tú le dices que vas con amigos, con amigos. Yo no la llevo, va al grupo de amigos. Porque, Carla, primero estás hablando despectivamente de otra mujer y tú eres mujer. Una, dos, no fue con ella. Fue a una fiesta y se la encontró en la fiesta. Casualmente siempre se encuentran, casualmente siempre se encuentran. No, bueno, pues ahí sí deberíamos de preguntarle, no sé. No, ok. Ya te escucharon, déjame hablar. ¿Y qué pasó? Déjame hablar, por favor. Israel, ¿qué pasó? Bailando en una fiesta, después de algunos tragos, terminamos cara a cara y nos dimos un piquito, un besito. Pero eso es todo, eso es todo, el momento, la situación, la música. ¿Quién lo propició? Fue simultáneo, fue algo que pasó y ya. ¿Ah, sí? Así pasó, Rocío. Y ninguno, ¿o sea que hay atracción física? No. ¿No hay ninguna atracción? ¿Y entonces por qué? ¿Por qué me hace eso? ¿Fue un tropezón o qué? Rocío, tenemos unas copas encima y a lo mejor, no sé, la música, el ambiente, no sé. O sea, ¿Israel no te gusta? No, lo quiero mucho como amigo, solamente eso. Y ella sabe perfecto que yo quiero a Carla. De hecho, él sabe que hay otra persona que me gusta. Ahora, ojo, ojo, ojo. ¿Tú vendes besos en Facebook? No. Ah, por Dios. ¿Así decía tu Facebook? Ah, por Dios. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo es tu mamá? Y decirles que voy a rifar un beso mío. Quien lo quiera, mándeme mensaje. Siempre sexys todos. No, pues, ¿cómo se quiere? Pues, sí me quiero. Oye, pero espérame, espérame. Perdón por lo que voy a decir, pero me dio asquito. Ay, tu mamá no sabe qué es comportarse. Te voy a decir por qué. Sí, yo lo sé. Digo, lo mínimo que te puede pegar ahí es un herpes. Exactamente. Sí, pero no crees que... Lo estamos viendo como... El bicho. Como que perla que mala. El bicho que anda suelto en la quinta ola anda surfeando, ¿eh? No, por mí que haga lo que quiera y regale besos, pero que no sea con marido. Pero no es que lo estamos viendo como que perla que mala. Al final, pues, cada quien somos libres de hacer lo que es nuestra responsabilidad. Creo que aquí lo interesante es ver lo que hay alrededor. Es verdad, de estar con una persona que tiene o algún otro compromiso, claro que genera problemas porque hay una sensación de traición. Y claro que la tercera persona le duele y atraviesa autoestima. Pero creo que regularmente estamos acostumbrados a ver que socialmente la tercera persona es como la mala. No, yo fíjate que no lo estoy viendo así. Yo lo vi así como una cosa de, ay, ¿cómo crees? O sea, que quien sea que vaya a estar diciendo, yo te vendo un beso o quiero darles un beso o lo que sea, ¿cómo vas a besar a alguien que no conoces? ¿Cómo sabes sus hábitos de higiene? O sea, yo me fui por ahí. Pues al principio cuando sales con alguien no lo conoces del todo, igual le das un beso, ¿no? Pero pues tú, ¿a quién se lo estabas dirigiendo el video? A quien lo vea. A quien se lo compre. Rocío, eso es realmente como para tener likes, o sea, no es algo que voy a hacer. O sea, solamente para hacerte mirar. Es una chaborruca, ya que se ubica. ¿En serio? Y ni su hija lo hace. Solamente. Ni su hija lo hace. Dime, por favor, cuántos likes tuvo ese video. Finalmente. ¿Cuántos likes tuvo ese video, por favor? Quiero saber. Por pura 50 y qué? 51 mil. No. 6.1. ¿Qué es eso? 6.100. 6.100. 6.100. Ah, pues sí, sí, jaló. Pues sí. ¿Te estás regalando algo? O sea, ¿te quieres ser popular? Sí. Me pregunto, ¿a costa de lo que sea? No, 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 tampoco. Porque yo creo, perdóname, que te estás perdiendo grandiosas oportunidades que sí pueden ser solamente para ti. Y, pues, de repente pueden haberse dado malos entendidos que no son necesarios, ¿no? Pues sí, Rocío, pero mira, uno es joven. Todavía tengo... O sea, no tiene 15 años. Soy alegre. Es que por eso te lo estoy diciendo. Tienes muchas oportunidades. Es que yo no estoy como ella. Yo ni me meto a lo que quiera. O sea, ella tiene que andar corretando a los hombres y estarlos etiquetando. A mí no me quita el sueño tener un hombre a mi lado. ¿Por qué te buscas un problema conmigo? Me gusta salir, divertirme, cantar, ir al karaoke, bailar. ¿Por qué te buscas un problema conmigo y pones a tu hija en medio? Porque eres una mujer soltera. Bueno, yo no tengo nada que ver. Sí, por eso. Sí, ¿y qué tiene de malo? Yo no tengo nada que ver. Me quiero entregar de cuentas. A mí no me meten. Por eso. Yo no tengo nada que ver. A ver, a ver, ¿te da pena tu mamá? Sí. ¿Por qué te da pena tu mamá? Es una señora de 40. Ya le he dicho que se comporta tal y como lo es. ¿Cómo se tiene que comportar una persona de 40? Porque digo, perdóname, pero también tienen que ser alegres. Sí. Pero darse a respetar. Pero darse a respetar. O sea, se pone vestidos muy cortitos, faltitas muy cortitas. Se viste como una adolescente. Y yo le digo, mamá, es que eso ya no está de acuerdo a tu edad. Le digo, respétate, por favor. Llevas una mala impresión a los demás. ¿Tú crees? ¿Eh? Yo lo veo así. Es que ahí sí yo no concuerdo contigo. Además, a la señora le encanta que le esté piropeando. Yo creo que quien quiera vestirse como se le pegue la gana, que se vise como se le pegue la gana. Sí, que se vise como se le pegue la gana. Sí, que se vise como se le pegue la gana, pero que no se meta con mi marido. Eso es lo único que a mí me interesa. Pues eso. Sí, tú también, tú también. Yo ya te expliqué. ¿Crees que esto es una explicación? ¿Crees que esto es una explicación? No me salgas con tu entidad. Son flores. Exacto, no es una explicación. Pero pues es un detalle. Pues sí, pero ¿qué detalle? O sea, tiene que ver con esta señora, porque por respeto no le voy a decir esta vieja piruja. Oye, no, no, no. Oye, tampoco. Oye, ya te cargas. Te dije que no lo iba a decir. Sí, ya. ¿No te basta con calentarle la cabeza a mí y meterle ideas en tonteras? A ver, espérame tantito, Israel, el que ahorita voy contigo. Te pregunto, Carla, ¿te estás escuchando? ¿Y cómo quieres que esté? O sea, ¿quieres que esté contenta, que le diga, ay, mi reina, gracias, mira, te lo regalo, órale, ahí está todo complejito. A ver, señora, si bien no tienes que estar contenta, pues perdóname. Decírate que no. Pero fueron dos personas las que decidieron darse el mentado piquito. Claro. No, no, nada más fue ella. No, yo lo sé. ¿Y por qué te diriges de esa manera a ella? Bueno, ella no puede buscarse otro hombre, a fuerza tiene que ser este. Es que no estoy buscando el tuyo. Que no está interesada en él. Sí, entonces, ¿para qué sigue saliendo con él? No, 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 yo lo que quiero preguntar más bien es ¿por qué tú sigues subiendo fotos con Perla? No, las tuve que bajar. Yo las he bajado. ¿Las tuve que bajar? Te voy a explicar. ¿Las tuve que bajar? Te voy a explicar porque yo quiero a esta mujer. No checa lo que estás diciendo. No checa lo que estás diciendo. Para mí no checa. Para nadie. Finalmente, por eso vine aquí, por eso quiero que ella me acepte mis flores, que ella sepa que yo no tengo ninguna otra intención. Oye, ¿cuántos años tienes? 44. ¿Te has casado alguna vez? No, la última mujer, la última relación que tuve, me traicionó, se llevó todo lo que yo tenía, me dejó sin nada prácticamente. ¿Y cuánto tiempo duró esa relación? Duró cinco años. Ajá, ¿y tuviste hijos con esa persona? No tengo hijos. ¿Ninguno? Ninguno. Ok, algo no me checa y no sé qué es, todavía no sé qué es. Ahora, Carla, ¿sí tiene hijas? Sí, yo tengo tres niñas. ¿Tres niñas de nueve? No, una de once, que es la mayor, una de nueve y una de seis. Tienes una de seis todavía. Sí, tengo una chiquita de seis. De hecho, por eso yo lo acepté a él, porque yo veía que él trataba bien a mis hijas, que mis hijas se entendían con él, y mi mamá hasta eso en eso dice que sí las cuida, que sí todo. ¿Tu mamá dice eso? Sí, pero no le cae bien. O sea, no le cae bien. O sea, dice que... Es lo que yo tengo entendido. O sea, no, o sea, en la cuestión de que a las niñas las trata bien, ¿no? El problema de mi mamá es que él no aporta un gasto como tal a la casa. O sea, él es gestor en su trabajo y no gana un sueldo fijo. Él llega a dar muy poco a la semana, ¿no? O sea, el problema de tu mamá, según tú, con Israel, es que no aporta dinero a la casa. Y que está ahí todo el tiempo. Ella dice que está ahí todo el tiempo metido y que yo de tonta trabajando y ella también de tonta trabajando. Y sacándose fotos. Y que se va de fiesta. Y dando piquitos. Y que yo veo lo que hace con esta señora, que merece todo mi respeto, porque hasta tiene que merecer todo mi respeto. Sí. O sea, sí, pero ¿por qué? O sea, pues yo entiendo que ella se quiera ser libre, que ella quiera ser la mujer. No me quiero ser libre. Pero que no se venga con él, ¿no? Ni conmigo. Oye, ¿y quién le da para la fiesta? Pues eso es lo que yo quiero saber. Pues es que yo también. Yo no sé si a lo mejor el gasto se lo invite. Si no gana bien, ¿quién le da para la fiesta? La fiesta cuesta. Pues mi mamá le ha prestado luego dinero. Mi mamá luego le ha prestado dinero también, porque luego no tengo dinero. ¿Tu mamá le presta para la fiesta? No sé si para la fiesta, pero sí le ha prestado dinero en alguna ocasión. ¿Para qué te presta la suerte? No, no, no es cierto. Yo no le debo millones a tu mamá. Ay, no, pero sí le debes. No, no, no. Sí le debes, sí le debes. No, ¿cómo 700 mil? Eso sí le debes. Pero no, 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 no. Millón, millón todavía no llegamos. Todavía no, no ha llegado. En los tres años que llevo viviendo con ella, yo creo que exageradamente llegará a 10 mil pesos. Ah. Pues imagínate. Oye, Israel, ¿te puedo hacer una pregunta que me sale así de la entraña? ¿No te da vergüenza? Ay, ni la conoce. Que tu suegra te tenga que prestar dinero. Yo digo, yo creo que sí, en algún momento, pues todos nos hemos visto apretados y ahí vamos y, oye, no me puedes prestar una lanita porque, pero pues pagas, ¿no? Y más si es tu suegra. Pero, o sea, y además, la verdad, a tu suegra no, ¿no? O sea, tu suegra yo creo que ni a tus papás. Como que... Con esto menos. Ahí no llegarías, ¿no? Tampoco es el punto de que yo esté tal cual un parásito allí. Yo me encargo de las niñas. ¿Quién te dijo eso que eres un parásito? ¿Tú te consideras un parásito? Ella está diciendo que no hago nada. Mi mamá sí le dice que es un parásito. Oye, ¿eres damo de compañía? No. ¿No? Pues yo pregunto, porque dice tu suegra, según Carla, desmiénteme si no, lo acabas de decir. No, sí. Que se queja de que está todo el tiempo en la casa. Sí, sí, de hecho sí se queja. Está muy molesta por eso. Es un damo de compañía. Ella acaba de decirlo. Yo soy gestor, gestor administrativo. ¿El gestor trabaja? Sí, por supuesto. Pero en estos últimos años, llevo tres años viviendo con ella, los últimos dos han sido en donde no ha habido trámites, donde la gente está encerrada, donde hacen trámites y citas en línea. No. Pues él dice que no hay trabajo. Sí se recurren a los gestores. Sí, por supuesto. De un tiempo para acá, este último año ha mejorado mi trabajo y ella lo puede constatar. Es que nunca pararon, ¿sabes? No, por supuesto que sí. No. No, yo recorrí a un gestor hace exactamente dos años para un trámite precisamente burocrático al cual yo no podía acudir. Y el gestor me atendió. El trabajo ha disminuido. Tal vez, como tú lo dices, yo no sé hasta dónde. Yo sé, o sea, sí hubo una contingencia, sí estamos todavía en contingencia. Muchas oficinas, especialmente gubernamentales, cerraron, pero se mantuvieron ventanillas abiertas. Oh, no, mi querido Mario, porque inclusive los notarios tuvieron un chorro de trabajo, claro, con muchas restricciones. Al final el Estado tiene que seguir caminando. Hubo muchos trámites, sobre todo vehiculares, notariales, porque la gente siguió su vida. Había unos que no eran de suma importancia, como probablemente los mercantiles, que cerraron totalmente, pero eso únicamente duró cuatro meses. Después se empezaron las operaciones a distancia. Sí hay trámites en línea, pero hay quien no tiene tiempo. Hay que ampliar y modernizarse estas nuevas visiones. Claro. Ahora está mentiroso. ¿Cómo ves? No, no soy mentiroso. No soy mentiroso. Y por eso mi trabajo ha disminuido. Y por eso es que yo me he encargado de más asuntos de la casa, de las niñas. Ay, sí, pero también no te hagas. O sea, hay veces que se necesita más dinero. Mi mamá por eso sigue trabajando. Y eso es lo que me tiene enojada, Rocío. Porque creo que independientemente, a lo mejor yo estoy haciendo un vaso de agua por un beso, ¿no? Ya me dijo este que fue un beso. Y la señora dice que pues ella es así, ¿no? Entonces yo me tengo que amolar. No, no dijo que ella es así. Ella dice que ella es coqueta natural. Y bueno, pues que dijo... Y por mí no hay problema de que lo regale donde quiera. Pero a mí lo que me molesta es que yo le abrí las puertas de mi casa, de que vive en mi casa, de que el mayor gasto, él. Entonces, ¿a quién le tienes que reclamar en lugar de a Tania o a Perla o a Chuchita? No, pero a ver, también ella. O sea, ella no puede buscarse de otra persona a amarla. Ella no tiene por qué buscarla. Está bien. La señora. Pero está bien que la señora. Sí, por si no es como tú, a todos nos sexualiza a mi hija. Estoy hablando de ti. Tú, por eso. Estás casada con él. Por eso, pero también porque tengo que soportar que otra mujer venga a querérmelo quitar. Es que mira... Sí, a lo mejor es un parásito. Entonces, si también es un parásito, ¿les importa qué hace con él también? Es que no es que tengas que soportar absolutamente nada. Yo creo que lo que es tuyo, pues, ¿quién te lo va a estar quitando ahora? Si ya tienen ustedes broncas, ¿por qué insistir en una relación así? Ay, a ver si es cierto. No está llamando al barrio de corteza y dado. Ay, Dios mío. No, yo sí soy una tóxica. Pero tú, que eres una vieja madre. ¿Tú tienes que decirte algo? Eso es lo que es. Que no quería decirte. No quería que saliera así. No, sí, como tú. No, 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 Dios. ¿Por quién ves? Pero quiere decir algo y acá le ganó. Como si nada. ¿Qué dice que quiere decir algo? Que no quería decirlo así. Ya es que ya no veo otra salida. Ya no sé qué hacer. ¿Ahora qué? ¿Qué? Esta mujer suele ser, lo estás notando, muy tóxica, muy insistente, muy absorbente. Ella lo dijo, Carla. Ella lo dijo. Yo a veces me tengo que quedar en casa para tenerla contenta. Yo tengo que estar allí. Tampoco. Porque de otro modo ella me estaría siguiendo. No, no es cierto. Porque así como desconfía de la fiesta. Yo trabajo y yo he querido cambiar mi relación. ¿De qué hora a qué hora tú trabajas? Yo en las mañanas trabajo muy temprano, luego de 7 hasta las 10 de la mañana. ¿Y tú le exiges que esté en tu casa después? No, yo no le exiges. Yo te lo dije desde un principio. Yo con él he querido hacer las cosas diferentes. Ni lo estoy buscando, ni lo estoy marcando, ni nada. ¿Has querido, pero no lo has hecho? No, sí, porque yo no lo estoy buscando. Ok. Oye, te pregunto, ¿cómo estás con tu suegra? Ay. ¿Con Carlota? Bien. ¿Sí? Sí, bien. Ok. Ella quiso venir. Y la cara de Carla, así como diciendo, ¿para qué vino mi mamá? Pues adelante, ¿no? Con ella. Ay, lo que me faltaba. Pues lo que faltaba, exactamente lo que faltaba, ¿verdad? La cereza del pastel. Buenas tardes. ¿Verdad? ¿A poco no? Bienvenida, doña Carlota. A ver. Gracias. Usted ahí tiene un escaloncito. Mire, qué bárbara. Ni yo lo subo así, ¿eh? De veras. Oiga, usted dice que Israel es un vividor mantenido. Así es. Que solo sabe hablarle bonito a su hija para enredarla. Así es. Tal cual. Tal cual. Es un parásito. Antes que nada, Rocío, una disculpa por este espectáculo que vino a dar mi hija. Ay, mamá, no me ayudes. Qué pena que se ponga de esa manera por ese parásito. Ah, también tú veniste igual con tu mamá. La verdad es que ella es guapa. Ella tiene una profesión, Rocío. Ella puede encontrar un hombre que de verdad la ame, la respete. Oye, que le ven en su casa. Sí. ¿Qué harías si sospechas que tu esposo te engaña con tu vecina? Lo dejo. Hablaría con mi esposo y, en función de la información, probablemente con mi vecina. A lo mejor lo dejaría. Lo que haría sería decirle, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, llégale y adiós, bye. Dice Israel que se lleva bien con usted. No, claro que no. ¿Y qué le presta dinero? Lo que sucede es que en un principio... ¿Sí le prestó o no? Lo que pasa es que yo trabajo y creo que soy la que más aporta. ¿Apoya? ¿Para qué anda prestando su dinero, doña Carlota? No, no se lo presto. Hace cuenta de lo que... ¿Se lo quita? No, no, no. Que le digo, a ver, esto es para la despensa, esto es para el gas. Yo supongo que de ahí toma. Porque como tal que yo le preste ese alcohol, ¿verdad? Ah, o sea, agarra prestado a la fuerza. Ajá. O sea, roba. Pero eso yo no sabía. Sí, sí, así lo hace. Entonces, le digo, no me explico cómo mi hija puede llegar a este punto. De alguna manera me alegro, Rocío, para que ella abra los ojos. ¿Qué? ¿De qué se arregla? De esta situación, de todo lo que nos van a tener que mentirar de este tipo, que aparte de ser un mantenido bueno para nada. O yo lo del piquito. Ve nada más, Rocío. Ese es tu problema. Pues sí. Eso de que hay, no, es que yo voy con... yo no voy con la vecina, me la encuentro. Y también le voy a encontrar el piquito, ¿no? No sé. No, 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 Rocío. Dice que se encontraron el piquito los dos. No, es que ve hasta donde, de alguna manera te digo, lástima que tengan que hacer las cosas tan crueles, pero a ver si mi hija por fin ya, con eso se deshace de esa limaña. Ahora, ¿viven en su casa? Sí, estamos en mi casa. ¿Por? Pues es que ella es mi hija, yo la amo, la veo feliz. Esa casa me la dejaron mis padres. Entonces, ahí están mis hermanos, mis sobrinos. ¿Y tus nietas? Mis nietas, mis niñas, mis tres niñas. ¿Y usted aceptó que viviera Israel ahí? Sí, porque en un principio yo pensé, ah, este es el bueno, parece que sí la trata bien y se ve que la quiere, la veo feliz. ¿Usted cree que les haya visto la cara? Desde luego, que sí, no las está viendo, Rocío, porque ve el polmo de que no trabaja como debe, no aporta un gasto. Si alguna vez compra una botella de aceite, ya es mucho. Entonces, ahora para rematar, anda dando piquitos con la vecina. Pues aparentemente. ¿Y dónde está mi, el respeto a mi hija, el amor? Nada más fue uno, señora. Ah, nada más fue uno. Pues sí, pero no es correcto. ¿Y le vas a seguir? Exactamente. ¿Y le vas a seguir? ¿Y le vas a seguir de Buscona aquí? No. No, 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 Rocío. Él sabe, ni siquiera es mi tipo de persona, él sabe quién me gusta, se lo he platicado a mí. Y entonces, ¿para qué? Si no, después tú fue la persona, ¿para qué provocas algo? Pues no se provocó, Rocío. No, no, no se provocó. Se provocaron los dos. Exactamente, se provocaron y estaba ahí. Es que no te hagas la víctima. No te preguntan. No estoy hablando contigo. No estoy hablando contigo. Y yo, si la infidelidad es mi novencia. Por favor, escuchemos, escuchemos. El concepto de infidelidad es muy subjetiva, por eso es algo que siempre se invita a platicar en pareja, porque lo que para mí puede ser una deslealtad, para mi pareja puede, no sé, incluso regularmente cuando hay este tipo de casos en el consultorio, regularmente dicen es que solo fue un beso, no fue nada, porque no hay el mismo concepto. No todas las personas tenemos la misma escala de valores y creo que desde ahí es lo más importante para promover una relación mucho más armónica y sana, pues tenemos que estar claros sobre qué estamos parados, qué es lo que la otra persona opina, no solo sobre infidelidad, sino también sobre qué significa amar, porque igual hay personas que tienen el significado de amor como desde la violencia, desde el control, de si tú me amas, tú tendrías que quedarte para siempre conmigo, o si tú me eres fiel, hay personas que incluso hay investigaciones, hablan que incluso hasta dar dinero lo ven como infidelidad y hay otras personas que lo viven solo si hay un enamoramiento, solo si hay un encuentro sexual, entonces es algo que se habla en pareja y es algo que habla también de la comunicación en pareja. Ok, ¿tú detectas, Mario, alguna ilegalidad en esa situación o no? Bueno, primordialmente el tema de la discriminación, aquí hay una guerra... Entre mujeres. Sí, es terrible el grado de violencia que están viviendo, sobre todo porque entre ellos deben darse cuenta la forma en como se han adjetivizado, desde la forma en como le llaman parásito, piruja, todo este tipo de situaciones donde... No, montoneras, con eso empezamos, ¿qué son las montoneras? Normalizaron insultarse. Todos la conocemos. Esto me preocupa porque la violencia que probablemente vive esta pareja debe de haber una fuerte violencia familiar dentro de este hogar. Ahora, la situación que hay entre ellos pues es meramente moral, ni hay una situación en donde haya habido un robo, ni hay una situación en donde haya habido un fraude. Claro, sí, porque a doña Carlota le han estado haciendo robo hormigo, o sea, préstamos sin permiso. Ahí es algo que nos tendría que decir, Rael, si es que ha estado, qué cantidad ya ha tomado de los pagos. Tomando lo que no es suyo. Ahí es un robo y recordemos que cuando hay una situación familiar aumenta el robo, puesto que hay una confianza familiar, como cuando hay un robo de parejas, aquí aplicaría misma porque están dentro del mismo domicilio conyugal o familiar. Pero entre cada una de las personas lo único que hay es un tema de discriminación muy fuerte que hemos visto ahorita públicamente y la violencia generalizada que están viviendo. Los invitaría a tratar de bajarle a su lenguaje porque es la normalización que están llevando hacia las demás personas y es una situación donde vivimos libertades con mucho respeto. Entonces, no están respetando. Tratar de respetar a las personas a pesar de que nos hagan daño. Claro. Ahora, yo aquí pondría, sí, ultimátum, doña Carlota, la verdad. Usted es la dueña de la casa. Mira, de hecho, Rocío, aprovechando, Tania, yo te garantizo que nada va a pasar, que no hagas caso de esas amenazas. Mi familia, nadie de mi familia se va a meter con usted. ¿Y su hija? No, tampoco. Si no, procedo con ella. Yo espero que ya con esto, Carla, por Dios, ya te ubiques, te valores, te quieras, que te deshagas de esta persona y yo te garantizo a Tania, no va a haber ningún tipo de represalia, estate tranquila. Yo me encargo de que nadie de mi familia se meta con ustedes. Y si se vuelven a meter es muy simple, ya lo dijo Mario, tú tienes que denunciar para que pongan una orden de restricción y obviamente, pues que no te vayas a meter en líos, Carla. Yo no le hice nada, fueron solo palabras. Pero, ¿y las patadas de mi puerta? Las ponen a la puerta. Carla, tenemos grabadas las amenazas. Pero yo no le hice nada, no le pegué, no le hice nada. Pero, ¿qué tal si no le has pegado? La has amenazado. Está santo, que sabe. Vasque suficiente. Ahora, ¿hasta dónde quieres llevar tu relación? No, yo ya, bueno, yo si él quiere, espérate, cállate. Si él quiere que, o sea, cállate porque voy a hablar yo. Si él quiere que yo lo perdone, van a tener que cambiar muchas cosas, Rocío. ¿Y por ejemplo? Una, nos tendríamos que ir a la casa de mi mamá, porque yo creo que tiene razón ella. No es correcto que estemos todos en la misma casa. Él dice que tiene dónde llevarme, a ver si es cierto. Él dice que sí puede llevarme a su casa, que no hay ningún problema y que con todo y las niñas, porque yo a las niñas no las voy a dejar, obviamente. Claro. Son mis hijas. Y aunque mi mamá a lo mejor no esté de acuerdo con él o lo que sea, es independiente. Y ya les tienes que dar un buen ejemplo a esas niñas. Exactamente, y por eso, o sea, yo sé que a lo mejor él y yo también tendremos que tomarnos un cierto tipo de terapia para sanar muchas cosas que a lo mejor no tenemos los dos en claro bien. Eso está muy bien. Y en base a eso, pues ya decidir, ¿no? Si realmente queremos estar juntos, porque yo ya no quiero estar sufriendo por un hombre. Ahora escúchame a mí. Y eso no puedes trabajar, ¿sabías? Yo ya me harté. O sea, en serio, yo te abrí las puertas de mi casa. Y me has fallado a mi mamá, me has fallado a mí. Y me ocasionan los problemas con esta señora. O sea, ya. Quiero que me escuches. Lo principal que está pasando ahorita es porque no hemos platicado tú y yo. Porque toda la gente alrededor es la que vino a opinar. Y porque esto debimos haberlo arreglado desde el principio tú y yo. Vámonos de ahí, de casa de tu mamá. ¿A dónde vamos a ir? Vámonos los dos juntos a mi casa. Ay, qué bueno. Nos llevamos a las niñas. ¿Las vas a poder mantener? Y entonces nos vamos a alejar de tu mamá, nos vamos a alejar de las vecinas y nos vamos a alejar del mundo, solos tú y yo. No, tampoco del mundo, pero o sea, que sí hagamos algo bien. O sea, yo sí quiero algo bien. Yo ya no quiero estar corregiando, ya no quiero estar ahí. Pero al menos nos vamos a alejar. O sea, como me dice la señora tóxica, yo ya me harté, o sea, de qué serán ahí. Pero nos vamos a alejar de estos problemas. ¿Aceptas lo que te está diciendo Israel o te está proponiendo Israel? A mí sí me gustaría aceptarle. Ay, Carla, piénsalo bien, por favor. Pero también, o sea, que mi mamá entienda que es mi decisión. O sea, que es mi decisión y que si la riego, que si sale mal, que si no es correcto, es mi vida. Sí, pero se lleva a las niñas entre las patas. Pero son mis niñas, mamá. No, mire, son sus hijas, doña Carlota, y yo creo que sí se vale que una mujer a la edad de su hija, que tiene 40 años, ya está grandecita. Sí, ya lo creo. Bueno, pues si se va a caer, que se dé el raspón y que se lo cure ella sola. Como una adulta. Pero cuando menos que lo intente, ¿está de acuerdo? Creo yo que debe de ser así. Ok, le otorgaremos el voto de confianza. Yo creo que sí, se vale. ¿Ya escuchaste? ¿Trabajemos los dos? ¿Escuchaste? Que te va a otorgar el voto de confianza tu mamá. Digo, qué triste que una mujer a los 40 años tenga que estar pidiendo permiso. Pero para que todos estén contentos, creo yo que vale la pena para que tú te vayas en paz, hagas tu vida con Israel y tú, obviamente, ponen a prueba esta relación, trabajan en ustedes. Tienes que trabajar mucho en ti, Carla. Porque tu vida, tu felicidad, tu futuro, tu presente, todo, no tiene por qué estar basado en una relación ni en una persona. En ninguna persona. Creo yo que los peores errores, o uno de los peores errores que podemos cometer los seres humanos es apegarnos a algo o a alguien. Aferrarnos, Rocío. Tenemos que vivir libre de apegos. Nada es nuestro. No venimos ni siquiera acompañados. El cordón umbilical se corta. Y digo, es una conexión muy fuerte, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿cierto? Claro. E ir entendiendo desde dónde lo estoy haciendo. Porque algo de lo que he estado escuchando es que o hay una responsabilidad, que me quiero hacer responsable de lo que el otro hace, en lugar de ver desde dónde lo estoy haciendo. Cuando a todos nos duelen las situaciones y todos creo que queremos ser felices. Claro. Y creo que ese es el trabajo de la autoestima y el trabajo del amor. Si yo estoy bien con mi persona, muy probablemente podré relacionarme de una manera donde los demás también estén bien. Claro. Ahora, Perla, si me permites, creo yo que se vale ser coqueta, sí. Se vale ser feliz y alegre, sí. Se vale, pues si quieres ser popular en redes sociales, digo, hay mucha gente que lo es. Y si te ha resultado, mientras no afectes a terceras personas y no te afectes a ti misma y no corras riesgos y a tu familia, sí, ¿por qué no? Pero creo que eres una mujer muy guapa, estás todavía muy joven, tienes absolutamente todo para poder tener una pareja. Pues como para qué andar brincando de un lado para otro, ¿no? Diviértete, date la oportunidad de poderte encontrar a alguien, no andes buscando porque luego menos llega, ¿no? Y no arriesgues ni a tu hija, ni a tu nieto y lo demás, mujer, sí trabaja en eso. Porque tu mamá, si quiere vestirse en pijama y salida a la calle, pues que se vista. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, de vestirse como quiera. Yo a ella la quiero mucho, la respeto, la tengo en un pedestal y siempre va a ser eso para mí. Pues entonces, a unirse. ¿Me permites darle un abrazo? No, hombre, tú puedes hacer lo que se te pegue la gana, pueden hacer lo que sea, menos violentarse, por supuesto. Gracias por haber venido y yo de verdad les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Doña Carlota, a vivir su vida también y no andar manteniendo ya a más personas. Gracias, Claudia, gracias, Mario. Y en casa, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti siempre lo mejor. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.